Vamos a enviarle una canción pa' que se aviente un grito, dice Voy a quedar contigo, que al fin ya se me hizo tarde Voy a quedar contigo, que al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo, no tienes por qué marcharte Ahora que ando contento, porque ando como quería Hay que vivir el momento, mañana será otro día Súbale todo a la música Súbale todo a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Y ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae el carro de lado Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un liderazgo Y él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Primero hicieron la junta Y pegaron la carreta Y fueron a traernos más Y fue donde estaba la cerca Las vacas en el corral Brambaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Enchillaron los caballos Y el muchacho montado También llevaba pistola Y un treinta, treinta maquiaos Cuando estaban ya buscando Y ese quien le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo Y en el pueblo a mis enemigos Que dirán los de tu casa Cuando me irán tomando Pensarán que por tu casa Yo me vi Como emborrachando Y andale Pero si vieras Como son lindas Que estás borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Vamos a bailar guapán Muchachos Bien Un saludo para el Josecito De Logramos 57 Saludos Vamos a la Rosa de la Luma Saludos Vamos a la Rosa de Guadalupes Y la familia Valerio Rivera Saludos 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 Para los originales amigos Los compañeros Saludos Saludos Para los originales amigos Y por San Pancho El amigo Polinar Mata Saludos Acá los ocho de haría del río Un saludo Acá los jacones venoditos Acá los cabezas rientas Palmas primer, saludos Palmas del rincón El confermario El confermario Saludos Palmas del rincón Palmas del rincón Palmas del rincón Y por los sanitarios Palmas del rincón Y primo vamos a continuar Tomás un mago a paquitos Para que le siga bailando Bien legítimo Si señor Palma, palma Palmas del rincón Y por primera vez Aquí estamos En el rincón Amigos tenientes De la voz saborecosa Directamente desde La laguna de Santo Domingo San Nicolás Tolentino San Nicolás Tolentino San Nicolás Tolentino Y en la mera Capitán de las Tunas Aquí andaremos A los largos de esta tarde Llevándome toda la reseña De lo que estará aconteciendo Aquí en la mera Un maquillo del ruedo En el mero campo de combate Hoy con un gusto enorme Tenemos el privilegio De trabajar De nuevo cuenta Con mi compadre El Andariego Herrera Y a vientos Vientos Recanados compadre Pedientes Pues ya lo dijiste Una vez más Apenas unos cuantos días Trabajamos allá En el elegido Santa Marta En el municipio De Tawin Salud Potosí Y pues bueno Una vez más Pesando un sueño Bendito acá En la bella Huasteca Potosina Amigos míos Dice la Sagrada Escritura Que no hay fecha Que no se llegue Ni plazo Que no se cumple Y por fin Llegamos el día 21 Marcando el calendario Del mes de marzo De este año 2023 Y es justamente El festejo De aniversario De elegido La reforma En el municipio De Emanos Salud Potosí Así es compadre Vamos a invitar Para lo que viene A continuación Alondra Vázquez La encargada De darle Pues yo le doy El toque especial Precisamente Ella va a entrar Con nuestro Símbolo patrio A darle una vuelta Completita a este ruedo Ojalá ya estemos listos Y a la mano Porque De buena manera De hacer las cosas Para que hoy Podamos disfrutar De una tarde Que sabemos De antemano Que dará Compadre Andariego Las manos A darle una vuelta Completita a este ruedo Y así la recibimos Con un aplauso fuerte Y aporta Pues De bonita manera El traje De charro Pero también Por acá Nuestro símbolo patrio El nábaro tricolor Que hoy también Pues marca El inicio De una tarde Espectacular De Jaritón Y compadre Andariego Herrera Así mérito compadre Teniente Vamos a regalarle Un fuerte aplauso Que inicie Con ánimo Que inicie Con entusiasmo Que el aplauso Sea para todos ustedes Los que hoy están De fiesta Para Dios Creador del universo Y bueno Para esos paisanos Que ya la Unión Americana Al ver Transitar la bandera Por todo el contrarruedo Por toda Pues la estructura Tubular Y también Por supuesto Material Que hoy está Pues fungiendo Como ruedo De jaripeo Amigos míos Se acuerden De su tierra Que se acuerden Y sigan aportándole Cada vez más A que siga creciendo El jaripeo A que esta fiesta Siga de viento En popa Y de antemano Les mando Un cordial saludo A quienes Con su fina presencia A través de las redes sociales A través de las Cámaras de fotofilmaciones Guerrero Y por supuesto La más viajera Del jaripeo En los últimos tiempos Jaime Sánchez Reina Los están observando Para ustedes Un cordial saludo Sigan echando ganas Paisanos Que esto No se acaba Hasta que se termina Compártelo teniente Así las cosas Por lo pronto Bienvenidos Todos y cada uno De ustedes Que ya Pronto Vámonos Hay un paquete De pura selección Hace 30 Montononas Especiales Las que hoy Los estaremos difiriendo Por lo pronto Y en el primero De los participantes Alejandro Montal Hoy estará trabajando A ese se llama Charrito Váyale pasando ya Al centro del ruedo Alejandro Montal Viene a continuación Oswaldo Pérez En la del duende Es el desafío Para este Participante Así es que ya Lo estaremos viendo Trabajar con todo Menos con miedo Pásenle Oswaldo Pérez Esa es la presencia Y la participación Del jinete Ricardillo Ibarra A usted ya lo espera A ese que se llama Diablo Así es que Véngase Porque se llega El momento De la verdad De Ricardillo Ibarra Es la presencia De Pedro López Usted corresponde El turno Hoy trabajar En el momento especial Este se llama Comandante Para que le vaya pasando Jinete Pedro López Esa es la presencia Y la participación De Fernando Alvarado Hoy el polvo fino Será el desafío Para este participante Aquí le vamos a dar Con todo Menos con miedo Háyale pasando ya Esa es a U Barrera A usted Lo estaremos viendo Ni más ni menos Enfrentarse A bordo De ese rompecráneo De los toros De poderío De los toros De condición Viene José Morana A retar A beso prohibido Hoy En Monta Especial Ya lo estaremos viendo A bajar a bordo De ese ejemplar Es Fernando Aguillón El que hoy Se dispone A hacerle los honores Ese se llama Prisionero Para que se vaya acercando Ya también Fernando Aguillón Por lo pronto Jesús Moctezuma Lo estaremos viendo Treparse Ese faraón Que también Ayer de hoy Tiene actividad Y de la buena Para que le vaya pasando ya Es el llamado Para Emir Martínez El cuervo Será El enfrentamiento Que estaremos viendo Ni más ni menos A lo largo De esta tarde Tenemos más Mi compadrazo Andarín Guerrera Ahora el hijo Padre Teniente Pudiendo Son unos solteros Otros casados Otros feos Otros guapos Pero todos Tienen que pasar Con la edecana De favor Díganle a las viejas Que no sean tóxicas Hombre Si yo con Ya muchos Seguimos de trayectoria Pues ahí andamos Haciendo la poquita lucha Que nos queda En esta vida Así es que Pues vamos agarrándole Muchachos Que sea El respeto Para las guapas Edecanes Que fueron seleccionadas El día de hoy Y que sea también El respeto Para los valientes Quienes descargarse la juega La nota Número 11 Es el casillero Para este valiente Ginete De nombre Alberto Castillo Originario De la 20 de noviembre De manos A Luis Potosí Para usted tenemos A este Que se llama Chucky Un ejemplar poderoso El rancho La diabólica Y hay una nota especial Que nos dice Lo siguiente 100 dólares Y se le queda A este valiente Si es que Más que el prestigio Más que el honor Serán esos 100 dólares Los que habrán De modularte De compa Alberto Castillo Viene el casillero Número 12 Con el jinete Alan Rosas Originario De canoas Perteneciente A Ciudad Valle Salud Y para ustedes Un ejemplar Se llama Terrorista Un ejemplar Que hoy por hoy Nos está presentando Pues una ganadía Cuya procedencia Desconocemos Acá de este lado Y viene otro ejemplar Se llama Padrino Vean este Gran jinete Originario De por allá De viejo Tantón Es el jinete Rincarno Sánchez El nombre Cerrajar Del sur De itamolipeco Véngase Viene de Ricardo Sánchez Hoy para ustedes Un ejemplar De nombre Padrino Porque pues también Es el tiempo De presentar A este gran jinete Su nombre es José Luis San Rodríguez Se llama Buda De Sanagoza Nuevo Tantuan De Tamaulipas De Tamaulipas Para ustedes Hay un ejemplar De poderío Se llama Justamente Hijo de Villa Lo manda Rancho Cuatro Caminos Importante La presencia Para quien hoy Desafía Los nomos De este ejemplar Hoy por hoy Ahumada Originario Y por allá De Tantoyukita Tamaulipas México Campeones De la Copa Del Rancho En Santa Marta De Tamaulipas Salir Potosí Se llama Carta Carta Jugada A este ejemplar Nos hubiera encantado Le hubieran puesto Nombre De la procedencia De la ganadería Pero pues bueno Ahí en el camino Nos vamos enderezando No todo sale A pedir de boca Es el cliente Enrique Rocha Originario Del Fujal Coinde Hermanos Salir Potosí Para usted Tenemos a este Que se llama Chivo de la Campana Otro ejemplar Que está a punto De presentar Actividad Se llama Luis González Este Es de la 20 de noviembre De Évanos Salir Potosí Se llama Suspenso Debe ser Suspenso En el aire Otro ejemplar Que también va a estar Haciendo La presencia Si es que Muchísima suerte Para usted El cliente Luis González Este es el cliente Originario Del Vichinchicol De Évanos Salir Potosí Quidente Grande Reconocido Su nombre Luis Apelativo Es Alvarado Para usted Interazo Se llama Hechicero Y vamos a ver Que tal Que tal Funciona Hechicero Para este cliente De mucha talla Y trayectoria A ver que tanto Se le puede hacer Con este cliente A bordo Luis Alvarado Del Vichinchicol El turno número 20 Es el que corresponde Al cliente Carlos Pozos Es también Ponciano Arriaga Y para usted Un ejemplar Que se llama Pato Lucas Este Debe ser De Chivos Hermanos Lara Para que se reporte Este cliente El nombre Carlos Pozos Sabemos también De llamar A otro destacado Y talentoso Quidente originario Del plan de Iguala de Manos Salir Potosí Se nombre Francisco Su apelativo Es millones Y para usted Hay un ejemplar Que se llama Avatar Con este nombre Ya nos estamos Identificando Y sin duda alguna Se trata De Rancho San Judita Los ejemplares Al señor Alejandro Rocha Que hace envase Del mero Capurina Guerrero Verde Salir Potosí Otro ejemplar Que va a estar Haciendo presencia En el casillero Número 22 Para el jinete Juliana Pozos Sin duda alguna Este que se llama Baltazar Torazo fenomenal Que vamos a estar Viendo trabajar Con este jinete De nombre Juliana Pozos Vamos a llamar También A este Que en el casillero Corresponde Al número 23 Su nombre San Rodrigo Rosas Originario De Canoas De Ciudad Valle Salir Potosí Para ustedes Se recomienda Tener en el cajón A este Que se llama Tequilero Ejemplar Que también Está marcando La presencia Es el toro Con el casillero Número 24 Para el jinete Enrique Gotoy También De Ponciano Arriaga Para usted Ahí este Que se llama Rengo Maldito Otro ejemplar Que vamos a estar Viendo trabajar Y en el turno Número 25 En esta Segunda Participación Que nos corresponde Es presentar Al jinete Romaldo Villalón Es originario De por allá De la mera estación En 500 Para usted Un ejemplar Que se llama Polvo Polvo Negro Y pues lo vamos a ver Trabajar Viene el casillero Número 26 Compadre Teniente La voz Fuerte Al jinete Ánimo Gracias Fantasas Fantasmas Es el toro Desafío Para estos participantes Y es que Se va a ir pasando Ya Hoy también Hacemos el llamado Para usted Tilly González De Zaragoza Lo estaremos viendo Trabajar A ese ejemplar Se llama El abuelo Hay la presencia De Tony Rodríguez Para usted Cuando espera Es el que se Lleva por nombre El lagartico Ya Pasando Tony Rodríguez De la monta Número 31 La que corresponde Para Ricardo Hernández El paquiao Será Su desafío El día de hoy En esta tarde Así es que Allá se acercando Váyale Pasando Váyale pasando Ya O lo pronto Así Parte del elenco Que hoy Ni más ni menos Estaremos presentando Amigos nuestros Para todos ustedes Vamos a hacer El llamado También Para los señores Ganaderos Los que hoy Pues por acá Estarán participando Ojalá y estemos A la mano Ojalá y también Nos puedan acompañar Ganaderos de rancho Forastero Hoy nos mandó Sus ejemplares También para que le vaya Pasando Ni más ni menos O si no está por aquí El ganadero Alguno de sus alrededores Háganos todo favor De lo que se requiere Lo que se necesita Es también darle Su espacio Darle su lugar A la gente de los toros A la gente que hoy También pues hace la fiesta Grande de Jaito Venga ese ganadero De rancho Forastero Hoy también Invitamos a Los amigos De la diabólica También para que Pues le vaya pasando Ya ni más ni menos El dedo Y es el llamado Para ganadero De rancho La polvoza Hoy también se trajeron Sus ejemplares También vamos a invitar Ni más ni menos A los amigos De rancho Sanjuditas Para que le vaya pasando Ya también Y es la ganadería De rancho Treinta Treinta Los encargados Los encargados El día de hoy De generar De traer De presentar La actividad De los reparos En esta tarde Por lo pronto Atendemos al llamado Vénganse también Señores ganaderos Porque pues hoy Ni más ni menos Estaremos ya Presentando parte Del elenco Que también Aquí nos acompaña Amigo cajonero Su soltador Si ya estamos listos Vénganse también Por acá De este lado Importante Pero mucho Muy esencial Su presencia El día de hoy De la gente Que estará trabajando Allá en la mera zona Peligrosa Mis compañeros payasos A cargo de esos valientes Pues vénganse ya Todos y cada uno De los que hoy Estarán Por aquí también Ya participando Para hacerles el llamado Para que se vayan ya También acercando Los compañeros payasos De la gente que hoy Aquí nos estará A GOMPA YALORICOMPA CACAHUANTE El GOMPA BIDI Bienvenidos Hernández también Marilín Rodríguez También Vénganse Victoria Hernández Alondra Tomar Y nuestra amiga Brenda Hernández Así mismo Maidelín Zavala Son las que están Conformando este Contingente De Guapas En Canes El contingente Con el cual Pues se va a estar Iniciando la vuelta RONOJALA Y esta vuelta Ahí mérito Es suficiente Ahí quedaran Ustedes ubicados Siempre de frente Al respetable Público Siempre de frente A quienes Pues hoy por hoy Va a estar gustando Emociona Tras emoción Que se venga también La gente De Acaballo Si son Justos los vamos a invitar Amigos charros de Acaballo Ya solamente Es su presencia La que nos está Restando Su presencia La que nos está Faltando En este elenco De Jaripeo Para darle De alguna manera Formalidad A este evento Véngase La gente De Los Lazos Los que también Estarán con su Distinguida presencia Poniéndole Pues el seño Distinguido A este evento Llamado De la encomienda Por un minuto De silencio Al terminar de ello Habremos elevar Una plegaria al cielo En favor De los amigos Jinetes En favor De los amigos Ganaderos Que posee conllevan Un riesgo Importante Y latente En este evento De Jaripeo Amigos míos Por la memoria De nuestros amigos Francisco Zavala Cruz José Guadalupe Carranco Nuestro amigo Francisco Castro Y Jesús Moctezuma Habremos Guardar Un minuto De silencio En este día Tan especial Con regocijo Señor Nos inclinamos A ti Padre celestial Porque fuimos Creados A tu imagen Y semejanza Hoy las gracias Te queremos dar Por los momentos Felices Que hemos pasado Por las tristezas Y amarguras Señor Que ya hemos superado Hoy pedimos Hoy pedimos Tu bendición Para disfrutar De este Jaripeo Con tu divina Protección Deseosos Deseosos Estamos todos De ver a los mejores Todos reparar Pero en tus manos Señor Ponemos Las vidas De estos Valientes Jinetes Que el día de hoy Van a montar Lléganos De fuerza Y de habilidad Para que de cualquier Tragedia Se pueda librar Ellos vienen Dispuestos A todo Y hasta Su propia vida Arriesgar Tan solo Tan solo Por un aplauso Y que la gente Pueda disfrutar Ya bien dicho Y escrito está Que tiempo Para todos Se nos da Y hoy Tiempo De jarepeo En la reforma De Ébano San Luis Potosí Será Según Según Tu santa Voluntad Señor Amén 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 Vengan Venga guapanguito Vengan El aplauso Venga La vuelta Los muchachos Migo payaso Todo el contingente Compadre teniente A punto Estamos De iniciar De la reforma De la reforma De la reforma De Ébano De M.P.L. Perfecta De la lama De la reforma Estilo San Luis De Cabeza Reina Se lecan De la belleza Que no puede faltar Y que siempre Se agradece Y es fundamental En esto De montar Los toros hoy se logra conjuntar lo bueno con lo mejor, llegaron con todo menos por miedo una cuadrilla impresionante de jinetes decididos a dar todo de sí para que usted se vaya con un grato, con un gran sabor de boca así es que bienvenido mi gente hoy tenemos el gusto de estarlo saludando por primera vez amigos tenientes desde La Rosa Buenitosa cássala pero mucho, muy bien son los condiciones para presentarles un evento grande, bienvenidos y aquí se enganchó la granidad. Usted amable aficionado, que a través del tiempo aquí se mantiene real con nosotros a través de la historia, porque sí, dice la gente de antes que de nada sirve una buena monta, si nadie la puede admirar, si nadie la puede aplaudir. Bienvenidos, pásensela bien. ¡Comen estamos! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Fuerta! ¡Fuerta, damas y caballeros! ¡Así vamos! ¡El comienzo de este evento de Harry Pérez, el de la reforma de mano! ¡Ahí está! ¡Este valiente jiriente defendiéndose! ¡El lomo de este charrito que presenta actividad! ¡Este charrito que por hoy está presentando movimiento! ¡Viene! ¡Bien por usted el jinete! ¡Le has aguantado! ¡Pero fenomenal! ¡A este que se llama charrito que lo manda a Rancho Loya Polica! ¡Ya está encargando unos lazos! ¡Ya está! ¡Queriendo una actividad! ¡La aportación de los amigos lanzadores que nunca! ¡Nunca llegó! ¡Y finalmente así termina! ¡Así termina su actuación! ¡Venga bonito el aplauso! ¡Nos vamos caminando y mirando para los charcos clano! ¡Esa raza que está reportando a través de WhatsApp! ¡Le mandamos el cordial saludo a los amigos que nos están enviando los nacequitos! ¡Claro! ¡Para mi compa Goyo por supuesto! ¡Goyo Martínez es la raza de la colonia Álvaro Obregón! ¡Le mandamos el cordial saludo! ¡El compa Valentín Velázquez! ¡Le dan un saludos cordiales! ¡Ese ánimo para los amigos que están en Argos! ¡Trabajar con el jinete! ¡De lo mejor para este cerro! ¡Vuelta! ¡Vuelta damas y caballeros! ¡Ahí lo tenemos saliendo a trabajar! ¡Se llama Duonde! ¡Ahí está! ¡Este muchacho que defiende la bandera! ¡Este que está luchando! ¡Qué bonito! ¡Se vio cuando le mandó a la escuela a trabajar! ¡Con ambas espuelas al pecho! ¡Ambas espuelas al frente! ¡Espanten a Firulay sobre! ¡Deje lo que trabaje! ¡Que luche! ¡Que se defienda! ¡Ah qué bonita bajada! ¡Ah qué bonita monta! ¡Se vio bonito el espuelo! ¡Se vio bonito el espuelo! ¡Se vio bonito el espuelo! ¡Se vio bonita la monta! ¡Eh no no no! ¡Qué chulada! ¡Y la espuelas alzado! ¡Compájo los hermosos! ¡Compájo los hermosos! ¡Compánez Cantinas! ¡A la lucha! ¡Veo! ¡Me copa Gabriel Villarreal! ¡Saludos! ¡Cañado Chivón! ¡Ricardo Lara! ¡Apára Caralistería Chivón! ¡Espanten a Louros! ¡Saludos! ¡Las leches, oye que te pasa! ¡Me compa Milei Casanova! En las patinas dejé mi primavera Ustedes saben por qué nosotros en la iglesia Muy poquito lo ha trabajado, yo puro guayacapi Yo pillaba chira, guía, guíngue Ella lo hizo, cierra me vencida por un ingrazo Me pones con el fin de amor, me enamoré Sí, señor Se moran aquí también el jinete Fernando Guillón Que ya está en espera de su turno Y bueno, ejemplar que está ocasionando problemas Ejemplar que estamos ya pidiendo ¡Está listo! Damas y caballeros, la puerta está abierta Ejemplar que se llama Diablo Reincorporo la actividad y este jinete se quedó Y se quedó tirado en el suelo Vamos a echar la mano, amigos paramédicos Así está, aconteciendo en esta hermosa tarde Para este jinete Ricardo Ibarra Ricardo Ibarra Viene este que se llama Comandante Ojalá que podamos echarle la mano, amigos paramédicos Para que esto pueda continuar Dos son hielo y un fada Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de... A ver, a mi ranchera Y aunque me siento, venga yo Me pierdo en unas caderas A un Juan con un rato de callos Y a una dama lo que quiera Ahí se preparando ya Pedro López Fernando Alvarado El Saúl Barrera Prepárense ya Comandante por... Principal para Romero Macizo de baile Por lo pronto A mi gran amigo Raúl Hernández A todo el staff técnico Hasta la libertad San Luis Potosí México Los estamos saludando Por lo pronto Vamos a verlo Pedro López ya Y vamos a ver Dimos detalles Vaya En esos instantes Que se vuelven eternos Antes de la batalla Antes de... ¡Quina te pide puerta! Ahí está la salida Este ligarito El empatele Genera reparo A bordo Se le ve tranquilo Y bien colocado Pedro López ¿Les parece que es todo Lo que presenta? Búsquenle con la escuela Él se ve Intenciones Todo De repente Se ancló Y me parece Que ahí mero Ya todo Está consumado Por lo pronto En la presidencia De Pedro López Así desciende Le damos el aplauso Sí, señor A nuestro repronto Ya Enquilce Acercando a la zona De combate Fernando Alvarado Para usted A la espera Polvofino Manténgase a la mano Esa un barrera Ya lo estaremos viendo A bordo De rompecráneos A continuación Mientras tanto A los de este lado Tenemos más temas Más de la música Para la raza Que anda Paseando botes Pásesela bien Desde el escenario Los papones A divertir Cuiden los chocesarios Como toda suportada El 31 de marzo Aquí nos vemos En el lienzo Fundadores O gran y bonito Tradicional Al cabo Luego Se va a complicar Mucho cuidado No lo suelte Y mucho cuidado No se suelte Se ve verde el asunto Allá en la zona Peligrosa A unos de este lado Le seguimos También También para Álvaro Rivas Gracias a Jaime Reséndiz A Ronaldo Reséndiz A Eugenio Reséndiz A Columba Maldonado También le agradecemos A Javier Rivera Del Ángel Estamos agradeciendo Enormemente De parte de esta Comisión Organizadora Carnicería A todos los hermanos A José Guadalupe Vera Maldonado A Jesús Dodoy A Adrián Hernández A uno Que ya se encamina Que ya se encuentra Pues alineados Allá En la zona peligrosa Hay que irle Tateando Pues alineados Ya lo tiene No lo pierda El jinete ¡Aviéntese! Y lo que le empujaron Puesto es 15 ¡La puerta se abre! Ahí está la salida De este ejemplar Que le genera Reparo y movimiento Ahí anda Trabajando De lo mejor Agarrándole Bien el corte A toda esa tanda De reparos De movimientos Que bien están logrando Se hordear Que bien están logrando Neutralizar Hasta donde fue posible Cuidado Cuidado al hombre Parecía andar de tranquila Pero Dice la gente de antes Que ya con un pie En el estribo Muchos se quedan colgando Así las cosas Vamos a seguir avanzando Prepárense José Morana Ahí está Fernando Aguillón Y Jesús Moctezuma Para ustedes Beso prohibido Prisionero Y faraón Así nos vamos De tres montas De tres montas Mis amigos Para darle fluidez Para darle salida Pues ni más ni menos Al compromiso En este lado Se quedan buenas manos Viene el compadre Andarín Guerrero Pero antes Quedan más temas Más música Ejemplares Atención Prisionero Faraón El Cuervo Chucky Y terrorista Muchachos Viene por lo pronto Este que se llama José Morana Al interior del cajón El número siete Muchachos Ya que andamos por ese lado Se saben En el moro En el moro de Tepeguanes En el moro de Tepeguanes Comenzaron a correr Es que le da su destino Ahora muchachos Ahora muchachos Listo Fierro Fierro Pataya Macho Regresado a trabajar Público Este que se llama Mestro Mestro prohibido Rancho Cuatro caminos Pronto Se va al jinete A ponerle tierra De por medio Y hablar Lugo suerte Pal de Guadache Vámonos Sigan el moro de Tepeguanes Muchachos Andenle Pelados A mi me gusta Lo siguiente Prisionero Para un cuervo Yo que paleno Otra que le monte Al posto Muchachos Me corta Víctor Saludos César Que radica La unión americana Ahora De favor Fuerte 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 Muchachitos Hoy lo tenemos Públicos Saliendo a trabajar Se llama Prisionero Y ya está Este muchacho Que se llama Fernando Fernando Aguillón De los jinetes Andres joven En la Huasteca Potosina Lo nuevo Nuevo Que se presenta En el rincón Potosino Ejemplar Que se va al suelo Ejemplar Que se detiene Y este jinete Aprovecha El momento justo Para la canción Viene Un fuerte aplauso Porque viene La monta ardiente Y viene El guapando Para que el calzón Reviente Suérele muchachos Todo listo El muchacho Míralo más Cómo le danza Un peligro Míralo más Cómo le danza La noche Prenda la moto Prenda la moto Prenda la moto Sómase 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 Míralo Míralo más Míralo más Míralo más Luis Potos Y México Para hoy Se llama La bestia Contricante El turno Tiene que La máscara Iguala Muchachos Listo Listo Queriendo Abrir El compas A 360 60 grados De extremo A extremo De lado a lado Y de par A la pared Abriéndese Que no está Un muchachito Ahí está Como dijo El profeta Del caripeo Como dijo El señor Trinaba Ya lo vi Me gusta Me estaba Buscando Y fue su Cuenta Del caripeo Como dijo El señor Trinaba Ya lo vi Me gusta Me estaba Buscando Y fue su No, no, no Señor Y abrieron La puerta Antes del tiempo No era ahí No tenía que ser No se ocupaba Solo que se va Suelta Y se encudaron Se fue suelta Y se encudaron No era ahí No se ocupaba También Antes que Le gusta Ser testigo De los grandes eventos Próximo 26 de marzo Llega a la fiesta Más grande El caripeo En todo Su esplendor Le entrega Anual de reconocimiento El refugio Y se da Fernanda Presenta un eventazo Con más de 50 toros 50 clientes Buscando al campeón Al final El no de la pierna Ahora sí Todo listo Ahí está Listo Para la puerta Ahí está Este empezado Poderoso Tienes reparo Miren más como Retuerce Ante bien Aguanta Terminente Anda bórrido Abajándolo Revisando la fuerza Tienes A manera de reparo Este campeón Que allí está Estrecentando Movimiento Aguanta Aguanta la carcajada Hasta que salga El payaso Dominado De compromiso El toro Tienes reparo Y empieza A ganar velocidad Así es que ahora sí Encuentra el hormigas De caballo Prepare un lazo Acérquese Y ahí mero Preparen Apunten Fuego Mucho cuidado El cliente Ahí está Trajando Ni más Ni menos Este ejemplar Que sigue generando Movimiento Pues me parece Que ya Todo está Consumado Combinado El compromiso Solo soporte Y de la gente De los lazos Estos que llegan De manera Certera Y oportuna Hoy no Nuestro Descento En este estilo De bajar Cuatro Cruzó la pierna Le damos el aplauso Sí señor Hijo de Villa Y Río de Lito Ya nos han amado Mis amigos Aredores De ganado Esa calidad Esa cantidad De ejemplares Estamos requiriendo Para que nos vayamos Acercando ya A la zona peligrosa Por lo pronto Vamos a verlo A Alberto Castillo Pues hoy el desafío Se torna interesante A bordo de este chungi Porque Acérdate Es un patrillo Siente bien en la acción Y ahora hay siempre Pegadito en la acción Y en la acción Abre la puerta A todo un broncador Y poderoso Allá Está maceteando ¿Qué de esa teclatura? No hombre No se pudo Mucho poderío De este chungi No, no, no Le sobró Chile a Felipe Así la cosa Es para Carlos Rodríguez Ahí es para Nadir Paloma La raza de Angostura Claro Saludamos también Carlos El movimiento Alan Rosa Se llama terrorista Su desafío Así es que Pero no se la pierda La monta Que trae Candito La monta Que ya Ana Humano Y de poder A poder no se la pierda La monta Mire Pelia peligro Estamos listos Vamos a ver Por lo pronto Alan Rosa La espera Pues para verlo Trabajar a bordo De este Que se llama terrorista Así es que ya lo tiene Ahí se lanzó La traída Vamos La puerta Se abre Mira más Cómo se sacude Es de que Claro No se pudo Cuidado Cuidado Alcanzó Alcanzó Alcanzar La distancia El chaleco Está Con un pedazo Parece que Vamos a ver Cómo andamos Sin esto Me parece Que el campo El chaleco Y un poco De suerte Ayudan Para buena fortuna De este participante Ni más ni menos Hay que echarle También un pistazo Allá Al reflector De aquel ladito De cajón Se está prendiendo Y apagando Y eso pudiera Generar Complicaciones Y es que ya A estas alturas Precisamente Mis amigos Ya En un tantito Que le parpadiene En un tantito Que todo encuentre Luz y sombra Gracias 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 Muchachos Tenemos una vuelta Previa Previa Y eso sí ¿Por qué Dios Departado Y en mi favor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias A Dios ¡Muy bien! 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 Se llama ¡Vuelta con la cinturina! ¡Variendo en el chavo brazo! ¡Ahí se ve bonito! ¡Elevante este corazón! ¡Elevante este corazón! ¡No, no, no, no! ¡No le vio ni siquiera a las placas, compadre teniente! ¡Dicardo! 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 ¡Como el chavo! ¡Ale parece la raza de la chaca de la cruz! ¡Ale viene herrera! ¡Ahí arriba! ¡Ale como piloto! ¡Saludos, guardián! ¡La reforma de Banos de Lisboa! ¡Dicardo! ¡Número 12.025! ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuerta! ¡Fuerta se abrió al infierno! ¡Hoy los todos poderosos! ¡Como siempre se ha planteado! ¡Se llama el joven video! ¡Cuidado! ¡Quítate! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Qué barba de auxilio a los caras de muchachos! ¡Nunca llegó por ningún lado! ¡Por ese tiempo, ese tiempo, en la provincia de mi vida! ¡Ale, Listo para trabajar! ¡Listo! ¡Ale, Listo para encender la mecha, Karim Peñera! ¡Punto lo estalló en el barril de Polona! ¡Se llama Riegerito! ¡Elos todos saquilleros en la Guasteca, Polacina! ¡Se llama Riegerito! ¡Lo manda al rancho, Polacero! ¡Viene este muchacho, Brian! ¡Se van a ver con todo! ¡Se van a ver hasta para llevar este bonito, no se hay menos! ¡Quítate! ¡Oye, clientes de Indira que lo empujaron! ¡Listo! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Vamos, chica, caballero! ¡Ah! ¡Chica, caballero! ¡Ah, no, no, ni las placas le piste! ¡No, chance de verlo y nada, compadre, teniente! Así se escribió la historia. El poderío, el reparo, el hielerito, es el rancho de Polacero. Desde los Juegos Campeones, acá en la Junta, en el Peco, y hoy por hoy, en la Guasteca, Potosina, ahora está haciendo historia, compadre, teniente, bueno. ...esta carta jugada, lo que a continuación estaremos viendo será, es otro enfrentamiento interesante, que ir acercando a Chivo de la Campana, suspenso en el aire, y el hechicero, prepárese también, Enrique Rocha, Luis González, Luis Ariusque, aprovechen esos espacios, esos momentos, ya una vez aprisionando, con sus manos en el cartel, ya lo que viene es el momento, de dejar caer a los fierros, a como no les pueda buscar, le vaya, la coordenada perfecta, donde pueda generar agarre, equilibrio, fuerza, y sobre todo compromiso para el momento, en cuanto retone la dinamita, se venga la actividad. ...es Ricardo Sánchez, se prepara, carta jugada, es un torazo, estamos listos, hay mero, ya lo tiene, no lo pierde, vámonos, cinete, lo que sea que truene. ...ese el momento de la verdad, el momento de la partida, sueña el cerrojo, abre la fuerza, ¡ah, que colpa de la piedra, 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 ...esta jugada, te diría, ¡ah, que colpa de la piedra, la piedra, la piedra, la piedra, la piedra, ¡el jinete se va! ¡se va y se fue! ¡el aplauso fuerte por el duro! ...el aplauso con bien con el jinete, así las cosas por lo pronto, y más ni menos, mis novios, cuidado, cuidado, andéngase por allá, cerquita de los lazos, abiquen ya, pues precisamente la soga que ayude, y ese es el humildazo a este jinete, ahí en la sacudida, en el movimiento, en la caída, parece que se alcanzó a maltratar, así es que, pues vamos a estar alentando, mucho cuidado, amigo Toro, vamos a tratar de generarle un lazo, mis amigos de a caballo, o de plano abrirle la puerta, mi hermano, hombre, mucho poder, y el Toro sigue, pues por allá brincando, cuidado, cuidado, bien hecho su trabajo, señores de a caballo, hay que mantenerlo allá, por allá, que encuentre la salida, o que se vaya al lado contrario, y más ni menos, porque los va a encontrar a todos, allá, de aquel ladito, lléveselo, amigo de a caballo, aléngelo, por allá, de la zona donde el jinete requiere, y necesita ayuda, o el guardián, y más ni menos, ahí, pícanos si se requiere para médicos, vamos a mantener el ejemplar, ahí, maero, al lado contrario, ahí ya, ánclenlo, ahí ya, deténganlo, revísenle los brazos, a ver cómo están, si está seguro, ya no hay un vistazo del jinete Ricardo Sánchez, que al menos, pues salió mayugado, salió por allá, un poquitillo golpeado, no va a ser necesario, que vaya la ambulancia a recibir la segunda valoración, déjale un aplauso, que el todopoderoso te acompañe, ojalá y no sea nada de serio, ojalá y no sea nada de su trabajo, fenomenal, amigo de a caballo, bien hecho, no se quede el ruedo solo, y bueno, pues en un ratito más, estarán pasando también los demás compañeros, por lo pronto le agradecemos de antemano, pues por ahí una moneda, algún billete para estos valientes de los ruedos, ellos de manera muy profesional, se turnan para no dejar, pues por ahí, sonlo a los jinetes en la zona peligrosa, va primero uno y después terminando. Empieza a generar problemas, álvaro, la puerta se abre, ahí está la salida de este pedazo de centrar, que vienen a retar, hoy empieza el homero bueno, el homero bueno, el jinete se va, se queda, se va, se queda, se enganchado, vale, cuidado, ahí sigue generando todo lo que no se detiene, ya no se pudo, le damos el aplauso, sí señora. Chaco, daría mucha emoción, mucho que genera, y más ni menos. Ha estado especial para Sergio Losoria, hasta Alabama, saludadas a su cordial, le abraza que hace vida, ahí en la Unión Americana, fácil, el jinete ya lo aprovecha, no se la pierde a la monta, mire, huele a peligro, todo está listo, ah, se va, hay ver, hay ver o jinete, ¡cuenta! La salida de este pijano, y no más que por la vía de la banca, hay hablabardo, bonito reparo, sin final, vamos trabajando, y González, y Álvaro, pero sí, Álvaro, y a hablar no se pudo. A los que estamos listos, el escenario todo suyo, y adelante, caballero. Álvaro, álvaro, álvaro. Cómo me gustan los ojos de San Moreno. Ah, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. ¡Muchas, gracias! Solo se volan a pesar de un poco de vida Toma el sufrimiento Si me reen Por fin en la alemán Los canes ¡Gracias! 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 ¡Jugamos a revolucionar! ¡Gracias! ¡Malloros y señores! Pareciera que el hielo dominado, pero los tenemos por todos los señores. Abando la caballería. Vamos a despedirnos por el nuevo height. Tenemos un quinete golpeado, Luisito Jarvarado haciendo gala, bastante lucido a su bota. estábamos a pedir la asistencia, la asistencia médica, allá tenemos apensado, controlado el ejemplar, amigo teniente, bastante buena, bastante lucida esa monta, presentaba unos buenos movimientos, buenos martillazos, sosteniendo la escuela, apretando, apretando la pierna el amigo Luis Alvarado, bueno, perdiendo, perdiendo la postura, siguiendo y perdiendo la cabeza, ahí tenemos los resultados, pero aparentemente bastante buena la monta, señores, saludos para Henry González, que radica en Estados Unidos, inicios de parte de sus hijas, que lo quieren mucho, ahí le va el saludito, ahí le va el saludo, Henry González, radicando en la Unión Americana. Para César Yosiel Márquez, ahí le va el saludito para toda la raza, tenemos espacio para llevar a cabo más saludos, dice, a la raza Toño Castro, el tema de las medias negras y toda su familia Huerta, en especial Alberto Huerta, el compa Mimi y el vato que pesa, dice, y al viejo, nena Huerta, que está radicando en Virginia Yusa, ahí le va el saludito, compadre, para toda la raza, atención, cámaras, señores y señores, en el marco, está acá acá Dios, una abusación pesada, señores, siéntale, ponle. ¡Gracias! 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 Todo esto se pesta mucho ¡Escенно el cuarto, en el parque! ¡Vale porque no quiere artir así! ¡Vale con la ciudad! ¡Vale con la ciudad! ¡Vale con la ciudad, vay! ¡Vale con la ciudad! ¡Vale con la ciudad! ¡Vale con la ciudad, vay! ¡Que va repetido! Prohibido Fue por ahí accidentado Fue dañado ¡Hola, señoras y señores! Tenemos a los Prohibidos del Alto Sí, señor En el barco musical Enhorabuena, buena música Seguidores Vámonos al terreno peligroso Ya tenemos la presencia de este Este jinetazo ya muy conocido Se llama Se llama Francisco Reones Él va restando en este torazo De poder a poder Al avatar Sí, señor Esto promete un gran compromiso Una buena monta Se está cocinando por allá En el terreno peligroso Señoras y señores No me pierdan lujo de detalle Que la puerta está a punto de abrirse Señoras y señores Vamos a ver En qué cuero salen las correas, señores Peligrosos, prohibidos No sabemos, compadre Vamos a preparar el zonecito Que la puerta está a punto de abrirse En esta ocasión Llevamos un gran compadre ¡Oye, lo que ha hecho! ¡Oye, lo que ha hecho! ¡Oye, lo que ha hecho! Vamos a echarle ¡Ah! 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 ¡Es una bosta de estilo también como sí! ¡Vamos a ver el descanso de esta bosta aquí, señor! ¡Llego de la suya, el ciego superior! Este parquillo río es el nuevo de Navajar. Uno de los consentidos de Natus Naturista. ¡Vamos a avianzarlo, muchachos! ¡Vamos a preparar su bocada! ¡Atención! Y de este charro de caballo vamos a avianzar y vamos a ver, ¡Vamos a avianzarlo, muchachos! ¡Para llevar a cabo este compromiso! ¡Bueno, gracias! ¡Sí, señor! ¡Eche un aplauso! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Es un gran compromiso! ¡Es un orgullo! ¡Es un orgullo estar participando, poniendo mi grano de arena en esta bonita fiesta! ¡Adiós! ¡Vale! 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 que se va a morder el polvo, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar, no hubo tiro porque voló el pato para este jinete, no hubo suerte, Julián Pozos, jinete de Ponciano Arriaga y este que se llama Baltazar, no hubo suerte para este gran jinete, bueno se llama Tequilero el que viene a continuación, se llama Rengo Malito, polvo negro y también este que se llama, se llama Sinvergüenza muchachos, saludos, temas lo que tengamos acá de este lado, adelante. Saludos, loquita arriba, saludos. Marjilete del Poblagua, reforma 21 del mes de marzo, se llama Rodrigo Rosas, este que se llama Tequilero, vamos a ponerle toda la atención, a ver de qué cuero sale el más corredo y el ranchero, como dijo Marihuana, a ver de qué lado más que Marihuana, venga ese cuero copanguito muchachos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Se abrió el infierno! ¡Y lo tenemos público! ¡Saliendo así suelta el cabrazo! ¡Se ha pegado este valiente! ¡Se ha pegado! ¡Se ha pegado! ¡No, suerte para el hombre honrado! ¡No, suerte para el de Guarache, Rodrigo Rosas, oye, este Tequilero le salió de verdad, fenomenal muchachos, y bueno, pues así pasa cuando sucede, hoy andamos, pues algo ajetreados, algo cansados. Bendito mi padre, ellos hemos tenido bastante trabajo, bendito mi padre, ellos hemos tenido bastante, bastante chama muchachos. Nos traigan a los toros, atención, Recomalito. ¡Ya se puede, Juliaca! ¡No, suerte de la música para todos ustedes! ¡Ahora nos trae un saludo! A ver para los hermanos Torres, la raza de Guastamalos, estamos también saludando, más o menos el día de hoy. A ver para Rafa Torres, a mi buen amigo Chabalín Hernández, hoy panando a su amigo teniente. Por lo pronto, vamos a verlo, ya es el empeño, es movimiento, es batalla, es compromiso, lo que estamos a la espera de Rito Godoy. A darle con todo menos, con miedo, a este reino maldito, no se lo pierda, se viene la monta, señoras y señores, vamos a ver. Por lo pronto, buen toro, buen jinete, vamos viendo qué sale de esa, esa morrrrr, de combinación. Por lo pronto, estamos listos, hay nero jinete, vamos a verlo, puestos 15 puertas. Es la salida de este dictador y poderosa mujer que le genera el reparo, un poco al movimiento y anda en el fiebre, aguantando, el EB centrado y colocado, el EB bien marquedado, enrique Rodríguez, trabajando de manera conciencia, es ejemplar, el Ebrincotei le baila, señor barrenco maldito. De repente se detiene, el jinete le busca, me parece que, el córgago comprende que ya ha perdido el día de hoy. El apoyo, señores de caballo, le sigue generando, y sí, para que no complique la bajada, hay que sacarle toda la energía. Vamos a ver, un lazo se requiere, el ángulo es complicado, pero la habilidad, vaya puntería, tiene que salir adelante. Me parece que hay que estar cuidadoso, el toro quiere caer. Ahora no está todo bien, no, si dicen que cuando Dios da, hasta los costales prestan. Por lo pronto, dominado, su compromiso se va a bajar. A la floja, las vamos a enfrentar, le cruza la pierna, le damos el aplauso, sí, señor. Bien hecho, Enrique Rodríguez. Ahí está, en el avance, prepárense. Ahí la va todo muy, pero muy especial, a mi buen amigo, Chabelina Hernández, allá para Memo, allá para los hermanos Torres, los Bascamá, allá especialmente, al amigo Rafa Torres, allá para Icompatatos, hoy para el jinete, queremos duernos ya en acción, y ya lo saben, gente, siempre pegadito de la acción, en la emoción. Así es que vamos a ver, hay que decirle una tarde espectacular, que buenos enfrentamientos nos hemos recetado. Primero, quien es que usted manda, y el que manda no se equivoca, y quien se equivoca, ¡Posuente Mander! Ahí está la puerta abierta, aquí el corazón, ya lo receta, cuidado, cuidado. Mucho poderío, hombre. Ahí se atoró el arabo, con las raíces, Luis H. Así es, Luis H. Así es, Luis. Amor de cuatro paredes, la niñe, ni saberlo, yo, siempre quiero que es que se reales más, Y aunque nosotros merecemos el amor ¡Gracias! 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 Vamos a ponerle atención a la cajita remachadora, ahí está, escalando, un petallo, un cajón de dinero, la paga y la fortuna este muchacho. Una ave de peor y dos el vestido. Perfecto, gracias, total de teniente. Por esta cerramos, así es que vámonos, caminando y viendo para los Echaches. Ahora tiene la última del compromiso porque ya nos vamos a bailar. Que sumo, que sumo a Daino en 8 segundos. Se prepara, sinvergüenza todo lo que viene a continuación. Por lo pronto no se retirará el primer ojinete de lo que viene. ¡Estamos listos! ¡Sale el cerrojo, se abre la puerta! ¡Nuestro muchachito ya está saliendo en calla! ¡Nuestro muchachito ya está saliendo en calla! ¡El alorno se pudo! ¡Nuestro muchachito ya está saliendo y cayendo! ¡El alorno se pudo! Por esta ocasión, no hubo mucho que ofrecer, no hubo mucho que hacerle. No hubo mucho que hacerle, comparte, gente. Ahora se está retirando, me parece. La ciudad de Guadalajara Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Es todo Tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr Convencerte Que me quieras a mí Si prefieres ganar la partida Aunque no eres incendio destrozado Pero ya desde hoy Puedes ir y ver Nunca no quiero seguir De nada Vamos a iniciar cantando Dice Total ¿Qué más da? Si ayer Viví sin ti Total ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Puedes irte Tranquila No te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír So So Iniciamos con ustedes En esta noche Bienvenidos Eso piensa suave Vamos a iniciar cantando Iniciar en los salones Mira Que se ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar! Caminar Cuentas Cameras Sin lograr Convincerte Que me quieras a mí Tú siempre quieres ganar la partida Sabes que puedes ser desplazado Pero ya desde hoy puedes irte Que ya no quieres seguir el amor Otra vez lo dices No hay que más dar Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da Si contigo solo sufrí? No puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí He acostumbrado a todos Sin llorar y reír Eso, buenas noches, así lo hicimos con ustedes Primero que nada Muchas gracias en esta noche Es el Grupo Ligitismo Río ¿Cómo se va de la reforma? Sí, señor ¿Cómo se va de la reforma? ¿Cómo se va de la reforma? Para los amigos de Lidia Real Saludito Hoy en la Para los de Plata Iguala En tu presente, tu bien, un saludo Arriba, arriba Vamos a hablar con nosotros Todos y todas, vainazo No me puedo hablar con nosotros Por aquí en la sala Donde lo voy a hablar con nosotros ¡Tuber, gente! Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor No, señor Arriba, la recorpa, sí, señor. 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 ¡Gracias! 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 Hoy queremos en esta noche también enviarle los saludos especiales. Hoy se dice nada mejor, no sé por qué un dolor de amor siempre se contará. ¿Qué le dirás de mi pasión lo que preguntarás? No hace falta que nos matemos con rincón. Tú eres libre de marcar este cielo. No me importa sufrir, puedes ir de dónde vas, no me voy a morir. No hace falta que nos matemos con rincón. 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 Y desde el camino que yo te amaba Y mira qué vergüenza se enciende al mar Y pensaba que me ibas a querer Y te insistía No sé en viernes traté de donde irá Ahora vas con él y me miras Y me sabe vergüenza Porque otro lado es como si Alguien trae tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que ya nadie te olvidas Y ya me regüenza Porque todos saben que siempre te amalo Y mi corazón lo deja a su villano Tantelotado Música norteña para los seres Ahora vas con Cielo Arriaga También que se dejó venir Música 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 Y no para ni solo Te gusta de la mujer, pero con muñequita la cabello es largo Porque aquello se ha casado, si mi cariño es verdadero Te gusta de la mujer, pero con muñequita la cabello es largo Porque aquello se ha casado, si mi cariño es verdadero Así se baila la cumbia Así se baila la cumbia, por acá la raza de la reforma A la gente para allá, Jaime Sánchez, que te realiza ¡Chucho! Vamos Sánchez, un abrazo ¿Se ha casado? ¿Se ha casado? ¿Se ha casado? Sí Se ha casado, yo he llamado a ser pendidos Disculpe un minuto, quiero estar contigo Y digo sin veras, me gustas, pero estoy vivo No me consienta mentir ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablarme de desamor Y si quieres acercar a andar conmigo, yo pondré las rellas Ven y me dudan, nunca se te ocurra, verme al celular Y en tu cumpleaños me podrás llevar Y yo seré el fantasma que nunca verás Y en tu mejor amiga le podrás contar Ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra es clave, aquí es la discreción Y dar un paso en paso y ser un trabero Volvides con la cosa, ese es el amor Pero no es mi solo dimensión En tu cumpleaños me podrás contar No se volvides con elGuaybuto Pero en tuAPPo Primero Eso toca Me exigas más de lo que vio No me exigas mentir ni que me mientan Prefiero hablarte ya y no hablar verdades a medias Si quieres acercar a andar conmigo yo podré las reyes En mi primer lugar nunca se te ocurra darme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Y yo seré el fantasma que nunca vean Ni a tu mejor amiga le podrás contar Ese amor secreto que hay entre ti y yo La palabra clave que es la discreción Y dar un paso y paso es ser un grave error No olvides que una cosa es el dolor El maestro es su diversión Con la recención Fernández le damos salud Y sigue los Eban Ortino Y sentir un buen inquietino Ando buscando un olvido Que recordar este salido Pero ay, 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 ay Tiene la cara morena Como la tierra de mi amor Pero ay, 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 qué risa me da Y el novillo de soltar En el tierra del garampullo Pero vayayay Ya se encuentro vaquero Le está quitando el orgullo Pero vayayay Que risa me da Bueno, señor Juan Ramos Sonriamos en su vehículo Señor Juan Ramos Me voy lejos de aquí No te lo prometí Y no volveré a verte Venga, no, por favor No me pidas con Dios Que me entienda olvidarte Si no sé con tu presencia Y sé cómo voy a sacarte Y es el amor, el amor Sé que tú tienes la razón Pero yo no quisiste Yo ya que te vi que recuerdo Mi juicio Discúlpame Si no fui para ti Yo no eres tú Y vaya mejor El pedido que será Mi mayor sacrificio De los demás de música No sé Ahora estamos complaciendo Por el tercer aviso El señor Juan Ramos Te lo recuerdo Te lo recuerdo La raza de la mano Lejamos presente Y también saludos Y allá Que se va de esa noche Arriba Vamos a bailar Sin señor La raza de la mano Por el único Y ahora está ¿Por el único Y ahora está Que se va de esa noche Y ahora está ¿Se va de esa noche No sé Vamos a bailar Lo recuerdo Quiero ¿Se va de esa noche Y ahora está ¿Se va de esa noche? ¡Gracias! Tranquilo muchachos, tranquilo, apenas vamos iniciar el baile Si trae muchas ganas, salgase pa' afuera Arriba la ché, cerveza, arriba, arriba, arriba Un saludo pa' los policianos periátricas Y arriba los que vienen solas y solteras Todos bailando, bailando, arriba, arriba, arriba Sonido de princesa Un saludo pa' los beatenlos so Butte này nessa Saludos a todos 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 Saludos a todos